La 25ª Cumbre Iberoamericana de Cartagena, Colombia, se centraba el sábado en el proceso de paz en ese país. El mandatario anfitrión, Juan Manuel Santos, recibe el esperado espaldarazo de la comunidad internacional en sus diálogos con las principales guerrillas del país. México, España y Chile presentarán una resolución para respaldar la búsqueda de la paz en Colombia, un proceso que sufrió un revés con el plebiscito del pasado 2 de octubre que rechazó el acuerdo entre el gobierno y las Farc. Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro canceló el sábado su asistencia, que había sido confirmada a última hora el viernes. Una fuente del Ministerio de Comunicación e Información venezolano dijo a la FP que el mandatario canceló el viaje a la espera de un eventual diálogo con representantes de la oposición en su país con acompañamiento del Vaticano. Dicho encuentro no ha sido confirmado por los líderes opositores, quienes aseguran que no existen las condiciones para un diálogo. La situación política en Venezuela ha entrado a una tensa etapa en los últimos días tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio del presidente Maduro.